¿Se acuerda usted que ayer dimos cuenta de la desaparición de dos peritos, un hombre y una mujer, pertenecientes a la Fiscalía General de la República en el estado de Guerrero, quienes fueron enviados a investigar todo lo relacionado con el atentado donde perdió la vida un estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, el viernes en la noche? Bueno, pues ahí le va, los peritos ya aparecieron, estaban desde el sábado, no se sabía de su destino, fueron localizados con vida, esto lo confirma la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado de Morelos. Vamos con Tonatiú Lea, de Fórmula Morelos, porque ellos ambos aparecieron en la frontera, digamos, en los límites de los estados de Guerrero y Morelos. Tonatiú, estamos contigo al aire, adelante por favor. Así es Pepe, te saludo con gusto. Comentarte que la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Morelos informó que fueron localizados con vida los dos peritos asignados al Centro Federal Pericial Forense los cuales habían sido comisionados a las investigaciones en el deceso de un estudiante de la normal de Ayotzinapa ocurrido en Chilpancingo, Guerrero. El domingo 10 de marzo, los dos peritos salieron del municipio de Cuernavaca, pasadas las 22 horas con rumbo a Chilpancingo, Guerrero, y no llegaron a su destino. Por tal motivo, la Fiscalía General del estado de Morelos distribuyó sus fichas de búsqueda de Casandra Domínguez Patrana y Enrique Linares Ríos, ambos peritos forentes de la Fiscalía General de la República. Pero este día la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Morelos, como lo comentas, dio a conocer que fueron localizados con vida. No informaron el lugar donde fueron localizados, a dónde fueron trasladados, pero afortunadamente se encuentran con vida. ¿La información, Pepe? Pues completa y sobre todo oportuna, Toratío Lea, gracias por la misma información. ¿Pendientes, Pepe? Pendientes, claro. En un momento más le vamos a comentar lo que está ocurriendo en cuanto a la presencia de normalistas de Ayotzinapa que han provocado justamente actos de vandalismo en el...